¡Pásale, pásale! ¡Bienvenidos a la isla de la Tula! ¡Bienvenida señora! ¡Bienvenido señor...! ¡Whaaaat! Eh... Lo siento mucho, señor. Tenemos una estricta política que no permite feos aquí. Lo siento, debe tomar el siguiente bote mañana, porfis. ... ¡Buenos días, Canelita! ¡Buenos días! Pobrecito, yo sí lo dejaba que se quedara en mi vidita